¡Eh! ¿Qué coño es esa mierda de Brukley? Tablas. No devolver golpe. Tío, menudo payaso. ¿Qué tal, señor Miyagi? ¿Practicando el dar cera a pulir cera? ¿Cómo le llamas a eso? ¿Tai tronco? Es de mala educación no contestar. ¿No te lo enseñó tu mamá? Mati, ¿qué pasa con mi sparring? Me quedan aún tres asaltos. Tienes gente de sobra con la que practicar. ¿Qué tal, don vieja escuela? Lo quiero a él. No, no, no. Es el primer día de Case en el gimnasio. No importa. Lo haré. ¿Lo ves? Todos encantados. Oye, Case. Este tío es muy duro. No pasa nada, Brody. Tú ve a cambiarte. Ya, una mierda. Me quedaré a ver esto. Venga, vieja escuela. Vamos allá. Eso es. Ya se va. ¡Vamos! 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 Estoy deseando que cobra destrote a ese tío. Le llaman de urgencias, colega. La vieja escuela se va a llevar una lección. Apagad los putos teléfonos. El que quiera verme, que pague. Vamos, tío. Tranquilo. ¿Me estás escuchando? Vale. No te pases mucho, ¿eh? Cuantos más asaltos hagas, mejor. ¿Entendido? Pienso destrocerlo. No finjas que no quieres que se pide. ¡Venga, vamos a por él! ¡Vamos, Cora! ¡Vamos, Cora! ¡Vamos, Cora! ¡Venga, tío! ¡Tranquilo! ¡Venga, Cora! ¡Venga, Cora! ¡Vamos, Cora! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga Cobra, espera! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡A por él, a por él! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Kreech! ¡No, Kreech! Está bien, tío. Hoy no es tu día. Eso es todo. Es su puto estilo, tío. Que me confunde. Ya lo veo. Tronco, el estilo gana peleas. Solo tengo que... ¡Suscríbete al canal! Chao. ¡No, Kreech! ¡Hah! ¡Vac! ¡Vac! ¡Ay! No te adornes. Bloquea cuando se acerque.